Arrancó finalmente el Parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica, otros la llaman la contrarreforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta que fue entregada el último día de septiembre del año pasado y que pues resultó muy disruptiva, sobre todo para los empresarios que se habían allanado a la anterior ley, a la del expresidente Enrique Peña Nieto y con base en ella. Y mucho antes también, en los gobiernos de Felipe Calderón, se empezó a dibujar esta apertura del sector eléctrico que empezó a trasladar los beneficios al sector privado en detrimento, ahora dicen los de la 4T, del monopolio que constituye la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a platicar con Manuel Herrera, él es diputado de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Energía. Manuel, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo arranca el Parlamento abierto? ¿Cuáles fueron los temas que se discutieron en las diferentes mesas de trabajo? Pues mira, Darío, hoy es el primer día, el Parlamento abierto va a estar a partir del día de hoy hasta el día 15 de febrero. Hoy en la mañana fue prácticamente la inauguración de los foros, prácticamente hubieron intervenciones de todas las fuerzas políticas. Quiero decirte, Darío, que en este arranque, Movimiento Ciudadano a través de nuestro coordinador, Jorge Álvarez Maínez, fue puntualmente crítico con la jefa de gobierno, Claudia Sheumann, en el sentido de que ella estuvo presente apoyando este proyecto de reforma eléctrica. Cuanto sabemos, la Ciudad de México ha tenido problemas de emisiones contaminantes que han venido en incremento y hubo el señalamiento en función de lo que contamina la refinería de Tula, del Valle de México, de Tula, donde el Valle de México se ve afectado, y pues sabemos por las emisiones que generan. Entonces, finalmente la jefa de gobierno hizo ahí un compromiso de bajar el uso de combustible o de la termoeléctrica de Tula y pues de impulsar las energías limpias. Pero pues no es decisión de la jefa de gobierno bajarle a las emisiones de Tula, es en todo caso de petróleos mexicanos, no es parte de la estrategia del Sistema de Refinación Nacional. Es correcto, Darío. Por esas mismas razones que nosotros hemos sido muy críticos y hemos señalado que es muy importante que realmente el debate sea de altura y esté en función de cuestiones técnicas y de evidencia científica. Mira, ahorita en este momento se está llevando a cabo el primer foro, digamos ya con presencia de invitados técnicos donde se está analizando pues prácticamente cuáles son los antecedentes de la reforma del 2013 y por qué se han tomado las decisiones que se han tomado en nuestro país y cuáles deberían de ser las decisiones que se deben de tomar hacia el futuro. Y así vendrán una serie de foros hasta el día 15 de febrero. Yo quiero decirte, Darío, que nosotros desde la bancada naranja estamos totalmente en contra de este proyecto de reforma, pero que es muy importante que en este ejercicio escuchemos a los especialistas que con datos técnicos, que con evidencia científica, pues nos compartan qué es lo que debería de suceder en nuestro país para garantizar, por una parte, que tengamos un sector energético, un sector eléctrico fuerte, competitivo, que garantice el suministro de energía para los usuarios, para las empresas, y por supuesto también tener una verdadera transición a las energías limpias. Oye, Manuel, nos decían en la mañana, colegas tuyos del Partido Acción Nacional, que esta semana prácticamente la van a dedicar en estos foros a hablar de los antecedentes y de por qué se llega a la reforma energética del 2013, que es ahora la que se busca desmantelar. Es correcto, Darío. ¿Y qué es lo que vendrá después, una vez que se den estos posicionamientos en torno y en defensa de la reforma del 2013? ¿Qué es lo que vendría posteriormente, las próximas semanas? Ya vienen los análisis, Darío, más puntuales en función de cómo vamos a garantizar transitar hacia las energías renovables, cómo vamos a disminuir las, digamos, emisiones contaminantes en el sector eléctrico, cómo vamos a garantizar la cobertura que requiere nuestro país en términos de electricidad y cómo vamos a generar un esquema que realmente genere certidumbre, competitividad e inversión. Muchas de las personas que han defendido este proyecto de reforma, Darío, han manifestado que esta reforma sí va a apoyar las energías renovables. Yo te diría que eso es falso. También han dicho que este proyecto de reforma sí garantiza la cobertura eléctrica, lo cual es falso toda vez que se fortalece un monopolio del Estado que, pues nos hemos dado cuenta, no tiene la capacidad y además viene arrastrando muchas ineficiencias que por esa razón en algún momento de la historia se tuvo que abrir el mercado eléctrico a la participación de privados. Hoy, sin tener certeza jurídica, Darío, que es básicamente uno de los temas que más amenaza este proyecto de reforma, difícilmente va a seguir invirtiendo el sector privado mexicano y con eso difícilmente se va a poder desarrollar el mercado eléctrico al ritmo que necesita nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en la mañana, durante su conferencia mañanera, que en los próximos días va a estar aquí en México la titular del Departamento de Energía del gobierno del presidente Joe Biden de Estados Unidos. ¿Ustedes tienen contemplado reunirse con ella? Pues mira, tenemos el interés por parte de la bancada de tener algún acercamiento con ella, por supuesto. Es muy importante y déjame decirte que además hay una gran preocupación por parte de Estados Unidos porque además un proyecto de reforma como este podría violar algunas normas del tratado, de los tratados que tenemos internacionales, entre ellos el T-MEC, y es un tema que se tiene que analizar con mucho cuidado. Definitivamente también es un tema que golpea la competitividad de la región y pues es de preocupación de nuestros socios comerciales, Darío, el que estemos cayendo en un esquema en el que estemos perdiendo competitividad como región. Hay que recordar que el T-MEC pues prácticamente representa la integración de cadenas productivas en toda la región de América del Norte, donde productos que se fabrican en México van y forman parte de productos que se terminan en Estados Unidos y se exportan a otras partes del mundo y viceversa. Entonces, nuestras economías están muy integradas y la, digamos, pérdida de competitividad en los sectores por malas decisiones en el tema energético-eléctrico que es tan importante, pues sí, definitivamente representa una preocupación para los estadounidenses. Estuvieron en el Parlamento Abierto de hoy, en su inauguración, algunos gobernadores, como es el caso de Omar Fayad de Hidalgo, estuvo también José Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, Rutilio Escandón de Chiapas, en fin, ya nos mencionabas el caso de Claudia Sheinbaum por la Ciudad de México. Los gobernadores, ¿cuál es ahí el rol que están jugando en esta discusión? Yo creo que el rol que tienen que jugar es muy importante y debe virar en función de lo que pueda impactar en la competitividad de sus estados. Sin duda, el tema eléctrico es importantísimo. Nosotros tenemos que garantizar tarifas competitivas para todos los usuarios, es decir, todas y todos los ciudadanos que pagamos la luz en nuestras casas. Y también representa un tema de competitividad muy importante para la atracción de inversiones en las diferentes regiones y en nuestro país. Para los gobernadores debe de ser importantísimo, Darío, el garantizar un sistema eléctrico competitivo. Nosotros ya hemos visto en algunas regiones del país que han sucedido apagones, que han habido problemas en la parte eléctrica que nos preocupan. Y evidentemente es parte de lo que yo te comentaba, el garantizar el suministro eléctrico en todo el país al ritmo que viene creciendo la población por un lado y también las inversiones en el sector industrial o empresarial, pues es fundamental y yo creo que ahí se convierte en un tema de seguridad nacional que tiene que ser de mucho interés de los gobernadores. Yo lo que esperaría, Darío, es que los gobernadores tomen una posición verdaderamente profesional. Ya hay muchos estados que a partir de que vino la reforma del 2013, pues han establecido agencias de energía estatales en lo local, justamente encargados de promover las inversiones en el sector eléctrico, pero también de generar políticas energéticas estatales que permitan garantizar la competitividad de las regiones. Y yo creo que es importantísimo que estén involucrados los gobernadores, pero verdaderamente con una visión muy responsable de seguridad jurídica para los inversionistas, de competitividad, de garantizar las tarifas para los usuarios, de garantizar la cobertura y de garantizar la transición a la energía de interés porque nos estamos jugando el futuro de las próximas generaciones, Darío. Pues estaremos pendientes cómo se va encantando este ejercicio parlamentario, este parlamento abierto que va a durar aproximadamente un mes. Por lo pronto, muchísimas gracias, Manuel Herrera, diputado de Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Energía por estos minutos. Muchas gracias, Darío. Te mando un abrazo y estaremos ahí siempre con toda la disposición de platicarles cómo va este...